Jirafa Mamífero rumiante de unos 5 metros de alto, pelaje amarillento repleto de manchas leonadas Cuello muy largo y esbelto, crin corta, cabeza pequeña, cuernos cortos cubiertos por la piel, hocico alargado, patas delgadas, más bajas las traseras y cola larga, es veloz y resistente, y habita en la sabana africana, formando manadas. Brazo mecánico largo y articulado que sostiene un micrófono en el extremo y permite moverlo con facilidad. Persona que es muy alta. Suscríbete y dale a like para más vídeos.